Buenos días, me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí, en un día tan importante para todos nosotros. Para el que no me conozca, soy Lucía, la hija del novio. Hace ya 10 años que empezó esta bonita historia de amor, por una mirada cómplice en un máster. Y aunque no os juntaría para jugar un partido de pádel, sí lo haría para el resto de vuestras vidas. Mapi, estás preciosa. Me gustaría agradecerte el cielo de persona que eres, la paz y el buen rollo que transmites. Gracias por cuidarnos tan bien y por formar parte de la familia. Decirte que eres genial y que me encanta pasar tiempo contigo, ya sea mirando zapatos, comiendo patatones o abriendo paraguas debajo de la lluvia. Y darte la enhorabuena por el pedazo de marido que te llevas. Y papá, ¿qué decirte que no sepas ya? Eres increíble, como padre, como hijo, como amigo. Y bueno, agradecerte que siempre has estado ahí cuando he tenido un mal día. Que me encanta pasar tiempo contigo recorriendo lugares preciosos. Y lo que más me fascina de ti es tu humor y el niño que llevas dentro. Pero no sabes lo feliz que me haces. Gracias por ser mi ejemplo a seguir. Por último, agradeceros para hacerme entender que es el amor. El amor no es contar los años, sino hacer que los años fuente. Gracias. ¡Que vivan los novios! Gracias. 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 Gracias.